La verdad que cuando viene más es una palabra simple pero grande y viene más así mismo yo me lo he creído y la renovación carismática también el programa Alabanza TV y todos los servidores de verdad que para mí en este momento me place hablar de un joven que desde el inicio desde que inició pues la he dedicado mucho tanto a los jóvenes de la zona 25 de la zona quinto centenario de la parroquia María Auxiliadora. El grupo de oración Chalón ya con 32 años fue tanto parte de ese mismo grupo de oración o es parte del grupo de oración Chalón me refiero a Wilmin Pujol, saludo Wilmin, ¿cómo te sientes? Saludo, saludo, bien, gracias a Dios. De verdad que yo debería de darte un beso, es difícil, no sé, porque tengo que decirlo, es mi esposo también, uno mencionar o entrevistar a su pareja pues un poquito ya más complicado porque tengo también que decir que parte de, es la otra mitad mía, así que nada, no te pongas un poco rojo, siéntete en confianza y en libertad. Y sobre todo el trabajo para Dios. Amén, amén. Wilmin, nosotros queremos conocer sobre todo de ti, de tu trayectoria, de ese Wilmin joven que motiva a otros tantos jóvenes de la zona quinto centenario. Sí, bueno, tenemos ya, como tú mencionaste, el grupo de oración Chalón tiene 32 años, ya tenemos alrededor de 10, fuimos servidores responsables y trabajando con los jóvenes, ya estamos en lo que viene Pentecostés y ya esa zona está motivada, ya todos los jóvenes están activos. Mira, sobre todo hoy en día hay muchos jóvenes que se van de los grupos de oración, que nacieron en los grupos de oración y que se han apagado en otros tantos grupos, ¿qué tú nos puedes decir, Wilmin, qué está pasando, que a esos jóvenes se les apagan ese espíritu de esa manera? Una palabra que mencionaba César Esteve, es la identidad. Cuando no sabemos dónde estamos, ya llegamos. Entonces, podemos estar en la iglesia y uno como jóvenes tiene muchas cosas en el mundo que le hacen ofertas. Y como decía César, yo me hago copio de esa palabra. Yo puedo estar en la iglesia, pero yo siempre menciono Chalón. Chalón siempre, mi grupo de oración, me pueden invitar a donde quiera, pero yo perteneco en Chalón. Esa es mi comunidad. Y me he invitado a trabajar en otros lugares, pero siempre con la identidad, la renovación carismática, sobre todo mi parroquia y grupo de oración. Entonces, cuando no tenemos esa identidad clara, cualquier otra oferta, ya sea en la vida personal, en un trabajo, en lo que sea, te roban. De cualquier caramelo que te dé el mundo, te va. Entonces, debemos pedir siempre ese espíritu santo y estar identificados con nuestra iglesia y lo que somos. Mira, sobre todo, ya se acerca una fiesta muy importante que ya se está suscitando, se está viviendo. Y nosotros como corriente de gracia, tú sabes, Wilmer, que lo más importante es que cuando nosotros como pareja, nosotros como jóvenes de la iglesia caminamos con el espíritu santo, es diferente porque una pareja cristiana que esté involucrada, tanto el hombre como la mujer, es una relación totalmente diferente. La fiesta de Pentecostés, ¿cómo la viven los jóvenes? Hemos tenido la experiencia, pero cuéntanos un poco de esa vivencia. Llena del espíritu santo. Y como decía nuestro padre Benino Juani, cada vez que un grupo de oración se reúne, vive ese espíritu santo. Así que es una fiesta que la iglesia conmemora y nos invita a vivir de nuevo, a llenarnos de ese espíritu santo, como en ese tiempo que todos quedaron llenos de espíritu santo. Así ya la renovación se está preparando para su fiesta en grande. Así que animamos a todos esos jóvenes que a veces están en la calle o están apagados en la iglesia, a que se motiven a participar de las actividades que tenemos desde hoy, desde ya, estamos haciendo nuestro calentamiento por la zona, con los jóvenes, a dejarse empatar, a dejarse llenar de ese soplo, de esa brisa del espíritu santo. ¿Y podemos ir o tenemos que maquillarnos, ponernos un traje grande? ¿Cómo podemos ir a esa fiesta para acercarnos a cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Simplemente es vivir, dejarle que el espíritu santo obre en uno, que lo mueva, que es renovarnos, que es dejarnos llenar ese espíritu santo de Dios. Una invitación sobre todo a los jóvenes que están en sintonía y a muchas personas también adultas mayores de que esa esencia debe permanecer o cuál ha sido la clave también para ti, para tú permanecer y dar en tu lugar de trabajo esa identidad como joven cristiano. Primero, la oración y dejarse guiar del espíritu santo de Dios. Ese paráctito, ese defensor, el que nos defiende en ese momento, que a veces no tenemos soluciones a un problema. Y el espíritu santo es quien nos mueve, es quien nos dirige. Ese espíritu santo que nos da la chipa, esa alegría de motivar simplemente a que se abran a esta fiesta que celebra la iglesia de Pentecostés, de que todos podemos ir sin ningún problema, de que todos tenemos espíritu santo. Simplemente llamarlo y decirle, ven y lléname, espíritu santo. Ven y lléname, espíritu santo. Llena los corazones de fuego. Infunde esa llama. El fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Y la palabra Pentecostés, Wilmer, sobre todo, podemos hablar de los mismos discípulos que estuvieron reunidos, que se quedaron, como habla Hechos 2, reunidos en aquel día llenos de Pentecostés. Entonces, es lo que nosotros en los grupos de oración hoy en día recibimos. Hay algo que nosotros sobre todo compartimos en el grupo de oración Chalón, es la vivencia de los dones del Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas en los grupos de oración. Tú nos puedes también hablar un poquito. Sí, y añadir también, Selena, que en Pentecostés, todas las casas se llenaron, no solamente fue ese grupo. Ese soplo, esa brisa, llenó a todo el mundo. Y el Espíritu Santo, como esa brisa, también se puede manifestar en una paz, en un mensaje. De cualquier forma, el Espíritu Santo va a la persona. Simplemente es estar abierta y dejar salir esos dones que cada uno tiene, cada persona tiene, pero debemos dejar que sea el Espíritu Santo que actúe. Y mira como ya, Wilmer, el mismo Señor le dejó la llave a Pedro, porque dentro de los discípulos, el mismo Espíritu Santo pudo ver a través del Señor, de que cada uno de ellos iba a servir para, uno para llevar la llave, como en el caso de Pedro, otro para evangelizar, el mismo Pablo, ya luego tú vas a predicar mi palabra. Es decir, que el Espíritu Santo, y por eso le dice que le conviene que él se vaya, porque el Espíritu Santo entonces lo iba a poner a trabajar. De verdad que Wilmer, gracias por estar aquí, en Alabanza TV, que el Señor te siga llenando de mucho Espíritu Santo, y para adelante, con la palabrita que dice la Iglesia y que nosotros decimos, dice, vamos a la pausa, dice, viene más, así que retornamos en breve. El equipo nacional de la Renovación Carismática Católica Dominicana te invita a la vigilia de Pentecostés el sábado 19 de mayo, iniciando en las diócesis de Barahona, San Juan de la Maguana y Baní, a partir de las 5 de la tarde. Y en Barahona, nuestro coordinador nacional, Luis Espinal, dará apertura formal, en conjunto con los servidores de las mencionadas diócesis, concluyendo con la Eucaristía, presidida por Monseñor Andrés Napoleón Romero, en San Juan, presidida por Monseñor José Dolores Grullón, y para Baní, presidida por Monseñor Víctor Masalles. Continuamos con las fiestas de Pentecostés el domingo 20 de mayo, a partir de las 8.30 de la mañana, en la Arquidiócesis de Santiago, donde la Eucaristía la preside Monseñor Tomás Morel. Para la diócesis de la Vega, la Eucaristía la preside Monseñor Héctor Rodríguez. Y en la diócesis de San Francisco de Macorís, la celebración eucarística, la preside Monseñor Fausto Mejía. Seguimos en la diócesis de Puerto Plata, donde la Eucaristía la preside Monseñor Julio César Corniel, estamos en la diócesis de Maomontecristi, y la Eucaristía, presidida por Monseñor Diomedes Espinal. Estamos ahora en la diócesis de San Pedro de Macorís, donde la Eucaristía será presidida por Monseñor Santiago Rodríguez. Llegamos a la diócesis de la Altagracia, Nihuey, donde la Eucaristía la preside Monseñor Nicanor Peña. Concluimos en la arquidiócesis de Santo Domingo, con las zonas del Distrito Nacional, y las vicarías Este, Norte y Oeste, las celebraciones eucarísticas estarán presididas por el Arzobispo de Santo Domingo, Su Excelencia Monseñor Francisco Soria, y los Obispos Auxiliares Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Jesús Castro y Monseñor Faustino Burgos. Prédicas, ministerios, cantos, oración de sanación en todas las zonas, y es así como se manifiesta, que la Renovación Carismática es un movimiento de la Iglesia y para la Iglesia, haciendo historia rumbo a Pentecostés 2018. ¡Y viene más! ¡Ventecostés! ¡Alabanza!